Y el saludo es para mi compa Mario Cruz Y para Reynaldo Basurto de la Candelaria Veras Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras Y para mi compa Pala de la Escopeta Y para mi compa Pala de la Escopeta Y vámonos con los saludos para los paisanos de Miahuatlán, Oaxaca Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras